bueno gente buen día 14 de agosto miércoles hoy pesquero cuero zorro a cada lado de américa nuevamente acá con los muchachos con luisito el porti y la vamos a ver qué pasa hoy este día de pesca se presta un día lindo y como los muchachos cada tranquilo dorado por ti tranquilo lámparas estamos acomodados y visitó qué pasa hoy más está lindo estamos esperando para salir así que bueno muchas embarcaciones pesquero impresionante este le alquilamos a santi pesca guiada búsquenlo en youtube de junín así que bueno estamos esperando acá al amigo que los habilite el traque para salir nos estamos viendo gente estamos con el amigo del gaucho amigazo muy buena la atención acá está la gran laguna así que bueno gracias a hacer los deberes hacer los deberes exactamente bueno gracias amigo bueno saliendo gente y lo vamos bueno gente acá estamos con la banda ya estamos anclados con el porti y lámpara así que bueno arrancando la jornada de pesca pinta un día hermoso por ti hoy va a estar pechado el día vamos acá vamos a sacar los cuartos bueno vamos a ver qué pasa ya sacó un luisito acá vestimos el primero de la mañana el primero de la mañana ya tranquilo arrancando la jornada se presta se presta un día muy lindo así que bueno espero que les guste el vídeo gente viene ahí luisito con otro viene ahí impresionante esta laguna Luis impresionante la cosa loco la cosa loco acá por los zorros como siempre rindiendo esta laguna muy buen pesquero gente se los recomiendo estamos pescando con pasterno más o menos a 360 380 depende así que bueno ahí estamos venimos con otro gente abajo de todo están los lindos lindo pescadito como siempre gente seguimos la pesca ahí viene lámpara impresionante impresionante migazo pichori viene ahí porti doblete acá nomás al lado del tracker impresionante viene ahí amigo puero zorro acá está acá no encontré mira piletaco ya te hago ahora un cachito te tiro y ya te estoy haciendo al toque al toque voy si le taco por ti doblete del porti de vuelta viene ahí porti impresionante bárbaro amigo espectáculo bueno gente doblete para por ti doblete hermoso pescado buen tarango buen tarango un espectáculo buen pescado buen pescado y Luisito cómo va la pesca bien buen pesce impresionante vamos cómo va por ti la pesca Lampi estamos bien muy buena la pesca estamos con filet amarillo con filet amarillo ahí estamos ahí está y también trabajemos mojarra ahí viene Lampi impresionante cómo está la pesca gente acá en cuero zorro pescadote las dos carnadas buen pescado buen pescado mirá los dos anzuelos se comió bárbaro amigo ahí viene el otro un espectáculo doblete de vuelta muy buena buena picada filet amarillo estamos bien estamos bien por ti volvimos bien volvimos bien volvimos bien doblete doblete de Luisito muy bueno Luisito vamos venimos gente impresionante impresionante la pesca doblete mira el de atrás mira el de atrás mira el de atrás impresionante doblete gente seguimos cuero zorro buen pescadito buen pescadito buena buenísimo vamos chori vamos lindo vamos lindo buen pescadito bien por ti vamos chori buen doblete gente ahí vamos gente tranquilo tranquilo nomás vamos pirón y manzo que lo son yo por 2 de la tarde 1 menos 20 1 menos 20 bueno vamos siendo linda pesca así que bueno acá estamos con el amigo todavía nos queda un rato todavía seguimos 12 2 2 2 2 2 3 que traje así. Va por ti, doblete de carpa, yo también saqué dos, así que bueno, está linda la pesca, divertida todavía, vamos, está buena, ¿cómo va el usito de la pesca? Más que bien, buen peje, impresionante, con filé amarillo, mostramos la gente ahí, filé amarillo gente, de la boquita, vamos, viene ahí Porti, ¿para quién se lo dedicamos a ese pescadito? Este se lo vamos a dejar, al colo también se lo vamos a dejar, al colo, al colo pesca, bueno colo, esto es para vos amigo, no es una cosa, pero sale la milanga colo, y que se recupere pronto, y que se recupere pronto colo, así hacemos un viajecito, listo, buen pescadito Luis, hermoso pescado, una cosa loca con filé amarillo, buen pescadito, Laguna Cuero Zorro, pesquero de la Oda de América, embarcación, este, Santi Pesca Aguiada, así que bueno, busquenlo en el FEI, ahí está, estamos con filé amarillo gente, con colorante, bueno, acá el compañero viene con otro, a Laguna Planchada, ¡ay! se escapó, no es nada, no es nada, no es nada, naranja, no es nada, ¿viene Luisito así? ¡Jajajaja! Me trae uno, muy lindo, bajito, Hermoso pajarray, a Laguna Planchada, un espejo la Laguna, seguimos por ti, ahí está, seguimos, con filé amarillo, filé amarillo, no falla, ¿eh? ¿eh? aquí ya es mía, chelito, no la veo, jajajaja está prendido, está, las manos, está, acáña doblada, gente, hermoso día, impresionante, una locura, una locura, una locura, esta , una cosa loco, ¡Eh, eh, eh! ¡Están locos! ¡Mira, mira! ¡Mira loco! ¡Eh! ¡Deja a concubiar! ¡Me volteé la frazada! Otro más bajito. Muy bien. Bárbaro. ¡Belísimo! Ahí venimos con otro, Porti. Tranqui. Ahí venimos con otro. ¡Ah, bajito vos! Ahí vamos, gente. ¡Gravame esta! ¡Gravame esta! ¡Vámonos! ¡Vámonos la chori! Ahí venimos con otro. ¡Impresionante! Pero llenante la pesca, gente, acá en Cuero de Zorro. Ya estamos por levantar. Hemos hecho ya la cuota, Luis. Sí. Muy conforme. ¿Cómo? De este pesquero, Porti. Ya hicimos la cuota. ¿Lámpara? Va conforme. No, muy buena pesca. Así que, bueno, gente. Por muchas pescas más. Y, bueno. Seguimos ahí. A todo. A todo pique. Venimos bien. Vale parte, eh. ¡Otro más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás con el amarillo atrás? Sí. ¿Eh? Es el antigo. Viste que gustísimo. Vean que yo tengo chatita y no agarra. No, lindo pesca. Buen pesca. Buen pesca. Buen pesca el antigo. Buen pescado, chori. Buen pescado, buen pescado. Para rematar, el día. Buen pescado. Yo rematé, mirá. Lo rematá. Allá lo rematé a la barita. Allá lo rematé. Y son cosas, cosas que pasan de la pesca. Las galletas. 20 galletas tuve hoy yo. Para el saldo me recibí de panadero. Bueno. Ahí estamos, Morty. Cárbaro. Bueno, gente. Este, hoy miércoles 14. Laguna Cuerozorro. Hemos hecho la linda pesquita. Hemos pasado. Muy buen pesca. Muy buen. Muy lindo día. ¿Cierto? Sí, muy lindo día. Un día espectacular. Así que ya estamos saliendo. Tomando una buena coquita. Una buena coca tranquila. Una buena, graciosa. Fresca. Fresca. Así que bueno, gente. Gracias por haber compartido este día de pesca. Así que bueno, nos estamos viendo. La próxima. Nos vemos. Saludos para toda la gente allá. Gracias. 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 Gracias.